Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Mami yo te he visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Y no pasa nada Tu novio es un bobo Él no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu Desde que no supieron el e-book El novio tuyo está comprando re-book No se pique pique Es Drácula Boy El de los kikes Tú eres mi girl y girl baby Así que te quiero en un frasco Míteme que yo te conflasco Dicen que estoy loco del casco Yo lo loco crazy Exploto la tarjeta M.A.C. Si tengo la Thompson como Deep Tracy Pa'l gato tuyo Rapapapapay No se ponga bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego Na-na Rapapapapay No te pongas bruto Tú sabes como brego Tú sabes que no juego Na-na Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por el área dice Si yo te visto Tú llegas a la disco junto a él Yo no me resisto Tú bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo Oh, oh Y no pasa na Tú no veas un bobo Oh, oh Él no va a ser narrom Si lo pillo por la calle dice